El Expreso Perfecto La máquina de café Expreso es un equipo de precisión donde agua y café se combinan para obtener la taza. Estos equipos presentan unos parámetros de termodinámica previamente ajustados que deberemos respetar. Presión de la bomba a 8 o 9 bares y caldera máximo a 1 bar. La temperatura del agua del grupo deberá estar entre 88 y 92 grados centígrados. Una taza de Expreso es aproximadamente un 97% agua y un 3% de componentes sólidos salubres. He aquí la importancia de trabajar con una buena agua. Para una taza, llenaremos el porta entre 7 y 9 gramos y, si es doble, entre 14 y 18 gramos de café. Enrasaremos y distribuiremos la dosis sin presionar. Con el tamper manual, compactaremos de modo breve y enérgico con una presión de 20 kilos. Limpiaremos las aletas del portafiltro y las salidas del mismo. Purgaremos la ducha y secaremos con el paño la bandeja para evitar manchar la base de la taza. Colocaremos el portafiltro en el grupo. Pulsaremos para la extracción e inmediatamente colocaremos las tazas. Comprobaremos que la caída del café se asemeje al de un fino cordel con un retroceso parecido a la forma de la cola de un ratón, con lo que conseguiremos un expreso perfecto. Si la caída es lenta, gota a gota, deberemos modificar el punto de molienda para que sea más grueso, al igual que cuando la temperatura de la cafetera está demasiado alta. Si no, obtendríamos un café marrón oscuro en los bordes y un color más claro en el centro. Por el contrario, si la extracción es demasiado rápida, necesitaremos conseguir una volumetría más fina para evitar un café sin crema o que ésta desaparezca rápidamente. En cualquier caso, si el resultado no fuera el óptimo, habrá que verificar que la dosis sea la correcta. Se considera una extracción correcta aquella que se sitúa en torno a los 25 segundos con un volumen en taza de 30 mililitros de café. Este café debe presentar una crema densa, entre 2 y 3 milímetros de espesor, de color avellana, con torno marrón y con finas estrías. Tras la extracción, desecharemos la pastilla de café en el cajón picamarro. Un expreso perfecto tupinamba se distingue por el aroma, la crema color avellana densa y su sabor único.